Y ahora les tocó a los vecinos de la colonia 10 de marzo en Monterrey, quienes desde el mediodía del miércoles se quedaron sin el servicio de agua potable. Lo que molestó más a estas familias es que no se les dio aviso del corte y ante ello no pudieron guardar agua para realizar las actividades cotidianas. Y desde el día de ayer nosotros no tenemos agua desde el mediodía, entonces avisen, nos preparamos y juntamos nuestra agua para no estar batallando. Ahorita supuestamente debe de llegar a las 5 y no ha llegado, ahorita no tenemos agua. Pues con la poquita que tenemos de ayer, pues ¿qué más nos queda? O sea, lo que alcanzamos a juntar. Y aparte el agua está contaminada, viene muy sucia. Uno junta agua en botes, en tinas y luego ya las dejas y cuando vas a verlas están como tierrosas. Ellos, como en muchos otros sectores de Nuevo León, dicen estar de acuerdo con el programa de cortes programados, siempre y cuando se cumpla con los horarios establecidos y que no la corten sin aviso. Pero que cumplan con lo que dicen, que van a cortarle el jueves y cierto que no cumplen. No la cortan el jueves, el viernes, el miércoles en la noche, para no tener el jueves, hasta otro día y en veces no cumplen. Y pues hay muchos niños aquí recién nacidos, niños que ocupamos agua para lavar trastes, para ser de comer. Pongo carrafón. Carrafón, sí, para los frijoles y para tomar. La disyuntiva para ellos ahora es, compramos agua o compramos comida.